Enamorado de tu cuerpo, de tus labios, de tus manos Un solado de la belleza, inocencia, estoy ya esperando Espérame en el lugar y de siempre, amor, enamorado de ti Enamorado de tu amor, enamorado de tu risa, tu aliento, de tu forma de hacerlo Estoy de ti, enamorado de palabras hermosas que salen de tu boca Hechas para mí, enamorado Vivo soñando, hay que vivir así que duermas junto a mí Sigo esperando Espérame en el lugar y de siempre, amor, enamorado de ti Enamorado de tu amor, enamorado de tu risa, tu aliento, de tu forma de hacerlo Estoy de ti, enamorado de palabras hermosas que salen de tu boca Hechas para mí, enamorado 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 Enamorado